Aprendí este consejo de una ama de casa y ahora quito la suciedad de los calcetines sin casi fregarlos. Esta mezcla ayudará de nuevo a blanquear sus calcetines incluso después de manchadas. Para empezar el consejo de hoy, primero voy a necesitar un cubo, voy a añadir 500 mililitros de agua caliente. Luego voy a poner también una cucharada de sal, esencial para esta mezcla es una cucharada de vinagre blanco, voy a añadir tres cucharas. Voy a poner también un poco de detergente, usted puede elegir el de su preferencia. Lo ideal es mezclar bien cada vez que añadas un ingrediente. Agregaré una cucharada de bicarbonato de sodio, que es uno de los elementos principales de este consejo. El efecto alcalino que posee mezclado con los demás ingredientes potenciará el efecto. Así traerá la limpieza que necesiten los calcetines. Un punto importante es que el vinagre en contacto con el bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes principales para este consejo. Antes de que me olvide, dime desde qué ciudad nos ve para enviarte un abrazo especial. El abrazo de hoy va para Elisa de las Mercedes desde Chile y para Fina Padilla desde España. Me alegra que estén disfrutando de nuestros consejos. Después de mezclar los ingredientes, nuestra mezcla ya está lista para poner los calcetines. Introducelos en la mezcla y déjalos por un tiempo. Estoy demostrando con dos calcetines de telas diferentes para que puedan ver el efecto, pero si tienen más calcetines pueden hacer una cantidad mayor. Solo tienes que aumentar la cantidad de los ingredientes que necesites. Estoy segura que esta mezcla eliminará toda la suciedad y sin preocuparse por frotarla mucho. Solo remojarla durante minutos y estará casi limpia. Estrega hasta que quite toda la suciedad, pero te aseguro que será bastante rápido. Incluso después de un día ajetreado sin mucha preocupación y haciendo esta mezcla fácilmente, puedes eliminar toda la suciedad sin esfuerzo alguno e incluso mientras haces otras cosas sin preocuparte. Si lo dejas tres horas, después de las horas de remojo los calcetines estarán limpios sin tener que preocuparte por estregar. Ahora solo necesitas retirarlos del agua y ponerlos a secar. Seguro que nunca ha visto un consejo tan fácil de quitar la suciedad como este. Recordando que también se puede usar en otras prendas de ropa, teniendo cuidado al mezclar con ropa de colores. Este consejo será muy útil sobre todo para aquellos que tienen niños pequeños y terminan ensuciando muchos calcetines. Seguro que me lo agradecerás. Espero que hayas disfrutado nuestro consejo de hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós.